Aunque dicen de mí que nunca duermo, sois vosotros los que marcáis el comienzo de un nuevo día. Cada mañana mis arterias se llenan de azul. Un azul cada vez más limpio, más sostenible. Un azul que os transporta, que os acoge y que os lleva a todos y cada uno de mis rincones. De norte a sur, de este a oeste, siempre. Vamos sobre ruedas, a veces sobre cuatro, a veces sobre dos, avanzamos en constante movimiento. Siempre transportamos vuestras historias, vuestros sueños, vuestras vidas. MT desde hace 75 años se levanta todos los días para servir a todos los madrileños. Investigando, planificando, innovando. Viajas por mis esquinas, por mis calles, por mi historia, para acercar a las personas. Personas que me ven, que me sienten, que son testigos de nuestra invariable evolución. Juntas somos innovadoras, sostenibles, accesibles. Crecemos y mejoramos para ser más grandes. De la mañana a la noche, sin descansar. Por algo dicen de mí, que nunca duermo. Y así ha sido en los últimos 75 años. Tus primeros 75 años.